Entré a un dar. Ay, para variar. Y dijo una mujer muy guata. Y ella cada vez que se tomaba un trago, me dolía ver. Opa. Entonces yo donde la acerqué le dije, oiga, porque usted cada vez que se tomaba un trago, me dolió a ver. ¿Y ella qué le dijo? Es que en el momento en que yo usted lo vea guato, dejó de tomar.